En esta ocasión nos encontramos acá en Puente del Rey, el Villa del Rey, un llamado de la comunidad que están teniendo situaciones con las inundaciones por el tema de las cunetas, los desagües pluviales y estamos en conjunto con el Ministerio de Aseo, el Ministerio de Salud y el MIVI estamos realizando esta jornada de limpieza, de recolección de chatarra, de todo el tipo de basura y desperdicios que van a estas áreas y canales pluviales para mantenerlos libres de todo este tipo de desechos y que las corrientes y las aguas puedan fluir libremente. Hay un mal uso de los desechos, realmente hemos visto que el Ministerio de Aseo ha hecho su esfuerzo importante por entrar constantemente, pero sacan los desperdicios a deshora, las basuras están llenas. Al momento que se llenan, tapan algunas cunetas, los vecinos a su vez están utilizando todo lo que son las cunetas para el estacionamiento del carro, no le están dejando ningún tragante para poder hacer la limpieza. Además, la irregularidad de que no hemos encontrado que esta área de manglares aquí, que está haciendo un tipo de relleno, tiene muchos desperdicios por algunos que los tiran aquí, por otros porque los trae el mismo río. Y hemos hecho un compromiso aquí, la comunidad está cooperando, vamos a sacar todo este tipo de enseres y cuestiones que no solamente ensucian y ven un aspecto que no es muy llamativo, porque es un área turística donde está el Panamá Viejo, sino que también son focos y criaderos de mosquitos y que atentan contra la salud de los mismos moradores que están aquí. Y exhortamos y le estamos haciendo un llamado a la conciencia de que hagan un buen manejo y uso de los desperdicios en toda esta área de Puente y Villa del Rey.